que buenas tardes compañeros este yo por este medio les voy a presentar la especie que me corresponde para el curso de mamíferos de costa rica esta vez si es el manatí o trichechus manatus sobre la información taxonómica bueno pertenecen al reino animal ya el pilo cordata que son los cortados clase mamalia los mamíferos orden sirenia la familia trichiche y tenemos el género que sería trichechus la ecología un poco sobre la alimentación de este animal se alimenta de plantas acuáticas tiene un comportamiento de hábitos acuáticos y el hábitat se le ven algunas estuarios y grandes ríos en la distribución de esta especie va desde este norteamérica hasta el amazon hay especies de la de la misma familia que la trichiche que la podemos encontrar en la parte de áfrica en la parte de este de américa hay dos especies una especie que involucra la parte de este de latinoamérica y la otra especie que sería la que la podemos observar en específicamente en florida en estados unidos en costa rica la distribución va del parque nacional tortuguero principalmente en caño serbulo y el refugio nacional de vía silvestre gandoca manzanillo la distribución fuera de costa rica como ya les mencioné costa atlántica estuario desde el sureste de estados unidos que es una especie específicamente para la parte de florida y la costa este de américa central hasta brasil indias occidentales bahamas cuba república dominicana haití jamaica puerto rico y anteriormente y las vírgenes es una especie en peligro de extinción o una especie que ha estado amenazada por muchos años en años anteriores se les podía observar desde el lago nicaragua por toda la costa del caribe sin embargo por este la expansión turística y también por la navegación en los ríos esta especie se ha visto reducida solamente al parque nacional tortuguero que es donde actualmente se le concentra bueno aquí está el mapita de la distribución del área conservación la amistad caribe tortuguero con respecto a la demografía y conservación esta especie está considerada como en peligro de extinción debido a la cacería indiscriminada para obtener carne aceite al paso de lanchas por los canales y entonces una de las mayores afectaciones que ha tenido esta especie es es la cacería por la obtención de carne y también por la obtención de aceite se ha visto mucho también con algunos algunas especies de mar como por ejemplo el tiburón que se casa solamente para este la extracción de lo que es el aceite y también porque este muchas especies han salido heridas a la hora de navegar por estos ríos entonces casi siempre las astas de las lanchas golpean a la especie y este hieren a la misma y por ende es algunas han sido afectadas por medio de esta de esta actividad tanto turística como la parte de navegación también la contaminación por plaguicidas puede ser un gran problema por ejemplo se encontró un manatino muerto cerca de parís mina en julio de 1990 sabemos que costa rica en la parte del caribe han adoptado algunos cultivos pocos tradicionales para este la economía local y también para la exportación como por ejemplo lo que fue el banano la utilización de plaguicidas y este algunos otros químicos en contra de las plagas de este de sus cultivos lastimosamente llegan a parar a los ríos y buscan este río río abajo hasta llegar a la parte de la costa a la parte del mar y esto afecta considerablemente lo que la conservación de estas especies está protegida y regulada por la ley de conservación de vida silvestre número 73 17 y la ley orgánica del ambiente número 75 54 y el decreto 2643 35 del minae también para mencionarles este esa especie el 29 de julio del 2011 se declaró como este un símbolo nacional entonces cuando nosotros estábamos en la escuela los que somos un poquito más viejitos éste nos decían que los símbolos nacionales era la carreta era el guirro el venado cora blanca la guaria morada y la bandera el cabello nacional sin embargo se han este involucrado algunas otras algunos otros símbolos nacionales como por ejemplo los crestones y el manatí para lo que es este tanto la promoción turística como la conservación de las mismas el año pasado también se consideró este bueno se tardaron mucho en considerar este símbolo nacional para para que se vea otra vez este beneficiado lo que es el cultivo y la comercialización del mismo que era el café o que es el café que se le ha bajado mucho el prestigio por algunos otros cultivos que han llegado así mismo está incluida en el apéndice 1 del convenio sobre el comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre del cités descripción del animal bueno tiene una longitud total de de 2.5 a 4.5 metros un peso de los 200 a los 600 kilogramos es un mamífero acuático voluminoso sin aleta orsal la letra orsal es la que presentan los tiburones o presentan los delfines son las ballenas los cetáceos y una cola en forma de canalete el cuerpo es gris o café dependiendo de la región donde se ubica este ustedes ven aquí las las aletas que tienen esta parte de acá ellas tienen unas unas uñitas en la letra un total de cuatro uñas este que es uno se ve en los cetáceos presentan rollos de carne sobre la nuca la cabeza es pequeña y embotada con el par de ventanas en la nariz redondas y pequeñas la trompa presenta bigotes rigios y tiene de tres a cuatro uñas en el extremo de cada aleta lo que yo les mencioné igualmente aquí se pueden ver este las uñitas en el extremo de cada aleta tiene un total de dos aletas y este la colita en forma de canaleta algunos datos curiosos bueno este que tenemos aquí no es un manatí este ya digo cómo se llama son los dugongos y para mencionarles que este los dugongos no es un manatí verdad no se le considera como un manatí o igualmente como un pariente del manatí comen mucho pero muchos vegetales mantienen la respiración bajo el agua por unos 20 minutos ellos salen siempre a respirar habita ecosistemas de agua bolsa y salada singular manatí amazónico y este está en peligro de extinción igualmente en la parte del amazonas los dugongos no son manatí esta gotita de acá que tenemos esta imagen es un dugongo igualmente si la podemos comparar los dugongos tienen una trompa mucho más alargada y este en las aletas que no tienen las uñas que son característica de un manatí sus parientes más cercanos son los elefantes y responden reponen perdón sus dientes constantemente que eso es una característica este muy poco común de los mamíferos verdad porque los mamíferos casi siempre cambiamos los dientes una una vez a la vida verdad que serían los famosos dientes de leche sin embargo los manatí si tienen esta propiedad de cambiar los dientes constantemente entonces esto sería todo sobre mi presentación igualmente cualquier duda cualquier consulta o cualquier comentario que quieran hacer con respecto a esta a esta especie tan tan bonita verdad y poco conocida en el país este o poco aprovechada más que considera como una especie este muy poco común porque a veces decimos como esto esto existe en el país verdad estamos común comunes a a ver este dantas a ver jaguares de monos a ver este coyotes verdad pero este tipo de especies si no estamos acostumbrados a observarlas y en comparación con este las ballenas verdad las ballenas este la jorobá únicamente llega aquí al país una vez al año y esto la podemos ver constantemente en la parte este del caribe como en el caso de los delfines verdad entonces esto sería todo sobre mi presentación y cualquier duda igualmente lo pueden hacer por medio del chat o por medio de la clase que estén que sería la el profesor